En Caloto, Cauca, cerca de 200 indígenas de la comunidad NASA denunciaron que el programa de erradicación de cultivos ilícitos no está funcionando, que no tienen vías y tampoco programas sociales. Jairo Jacome subió hasta el resguardo Huellas. El departamento del Cauca está al suroeste del país, valioso por sus tierras, pero también por tener acceso al mar. Sus culturas ancestrales aún guardan la riqueza de sus tradiciones que durante años han mantenido las comunidades indígenas en la región. Caloto es uno de los 42 municipios que conforma el departamento y a pesar de ser históricamente una de las regiones más antiguas pobladas en el país, su atraso en infraestructura, vía salud y economía también ha sido histórico. El resguardo indígena de Huellas hace parte de Caloto. La situación de la comunidad no es la mejor. Cuando llueve, la vía parece una pista de jabón. Arriesgando sus vidas, les toca a sus habitantes empujar los buses por el barro. Pareciera que el bus no los transportara y al contrario, que fueran ellos los que llevan el bus. En invierno se sufre mucho acá los campesinos para sacar sus productos, el plátano, el café, el maíz. Pero otro hecho más grave los aqueja. Ellos erradicaron los cultivos ilícitos voluntariamente luego de la firma de los acuerdos de paz. Pero a sus territorios nunca llegaron los programas de sustitución, dejando la puerta abierta para los narcotraficantes. La tal paz que se firmó, ¿no? Eso a nosotros como indígenas, acá como estamos en estos rincones, por acá no se ha visto eso todavía. El narcotráfico ha seguido igual, los grupos armados han seguido igual cada día. Muchos líderes en la región se oponen al narcotráfico y como consecuencia amenazas, atentados y desplazamiento. Me quedo, no me voy, así sea cueste lo que cueste y pues bueno, esperar lo que la madre naturaleza decía con nosotros, pero igualmente nos mantenemos y seguimos acá en el territorio, no nos vamos a ir. Los habitantes en Caloto le piden al gobierno nacional solución en la infraestructura y un acompañamiento para erradicar los cultivos ilícitos y los jóvenes no se queden en el narcotráfico. Esta radiografía hizo que los senadores invitaran a quien corresponde del aparato estatal ponerse al día de lo que hace falta en la región. Esperemos que llegue el Estado. Si el Estado no llega, estamos condenados a la necesidad, a la pobreza, al conflicto social y armado y a una paz que será imposible. También a respetar los acuerdos y cuanto antes se tomen medidas contra el narcotráfico como un combustible para la violencia. La pobreza lleva a que la gente busque una opción de vida y la opción de vida la encuentra en los cultivos para uso ilícito. Estos cultivos para uso ilícito traen violencia. Si nosotros no cambiamos la economía de la región, es muy difícil que cambiemos la ecuación de la violencia. El municipio de Caloto es solo uno de los ejemplos de lo que ocurre en el Cauca. Por eso, el Gobierno Nacional inició el replanteamiento de los proyectos productivos y de infraestructura con enfoque diferencial para dar soluciones cuanto antes a las necesidades de los habitantes de la región, dando prioridad a las comunidades más vulnerables con las necesidades primordiales. ¡Gracias!